Este es el 3 Dice, toma logaritmo neperiano Volvemos al principio Vamos a ver 2 elevado a 3 es 8 Esto se puede escribir de otra manera, sí Logaritmo en base 2 de 8 es 3 Si a qué número tienen que elevar a 2 Pa' que te de 8, pues a 3 A qué número tienen que elevar a 2 pa' que te de 8, a 3 Vamos a ver También lo podría escribir así Logaritmo en base 2 Uy, qué grande me ha salido De 2 elevado a 3, ¿qué número es? 3 ¿Vale? Otra cosita Propiedad de los logaritmos Logaritmo en base a A ver qué letra pongo De M elevado a N Es N por logaritmo en base a de M ¿Te suena esta regla? Te suena y ya está Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 Según esta regla Sería 3 Por el logaritmo en base 2 De 2 ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 2? ¿A qué número tengo que elevar a 2 pa' que me de 2? ¿A 1? A 1 Fíjate que da 3 Esto es verdad Al final logaritmo... Eso es verdad Bueno, pues esta propiedad Que es que yo lo que está en el exponente Lo puedo sacar afuera La usan aquí para simplificar esto de alguna manera Igual A tangente de X De X cuadrada Pues aquí hacen lo siguiente Dice Toma logaritmo neperiano Lo que me están diciendo es que haga logaritmo neperiano en las dos En los dos miembros Me dice el enunciador Toma logaritmo neperiano Yo tomo logaritmo neperiano Que es lo que me dicen que haga A tangente de X Elevado a X cuadrada Que es que me da igual que ponga tangente de X Me da igual lo que ponga Y ahora yo uso esa propiedad tan bonita Para escribir que el logaritmo neperiano de Y es Usando esta propiedad Lo que está en el exponente pasa aquí delante X cuadrado Por Logaritmo neperiano De tangente de X Ya está Esa es toma logaritmo neperiano ¿Fu, fu, 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 qué? Que es lo que me da igual 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 Elevado a X cuadrada ¿Elevado a X cuadrada? ¿Elevado a X cuadrada? Sería X cuadrada ¿Cómo? Sería X cuadrada, ¿no? Sería Porque X cuadrada No, lo que he usado es esta propiedad Eso es logaritmo neperiano Ya, pero a ver Logaritmo neperiano De tangente de X elevado A X cuadrada No, X cuadrada por esto Estoy usando esta propiedad Aquí he usado la propiedad para que vieras que esto al final es lo mismo que esto Y que puedes usar esta propiedad para hacer esto Porque esto es 1 Pero no quiero decir que esto siempre sea 1 Aquí es lo que es Que no se lo que es ni me importa Yo uso la propiedad Esto pasa aquí multiplicando Se acabó, eso es lo único que tienes que saber Esto pasa aquí multiplicando Ya está Cuando hay un logaritmo Y lo que usaba es la propiedad Y ahora a ver si me piden algo más Porque no sé si me pedirán algo más o no Aquí vienen las soluciones Y es que no me piden nada más Me piden eso Y ya está Entonces, una vez que sabes la propiedad que tienes que hacer Esto se hace El apartado B del ejercicio Este es el A Este es el B Que yo hago lo mismo Con logaritmo neperiano En el primer miembro Y en el segundo miembro Uy Logaritmo neperiano de Y Es igual a logaritmo neperiano de X cuadrado más 7 Elevado a 1 partido de X más 3 Y ahora usando esa propiedad tan bonita Lo que está en el exponente Se puede poner delante Y se acabó Lo único que hago es Primero pongo logaritmo neperiano en los dos miembros Luego usando esta propiedad Lo que hay en el exponente Lo pongo delante multiplicando Eso es todo Lo que hay que hacer es sacar Para tomar logaritmo neperiano Luego te ponen otra Que al final esto es lo mismo Da igual lo que me pongan Logaritmo neperiano de Y Lo estoy poniendo ya de estilo Sería igual a logaritmo neperiano De E partido de X más 3 E elevado a X menos 4 partido de 7 Y Si Entonces esto sería X menos 4 partido de 7 Por El logaritmo neperiano De E partido de X más 3 Este es el ejercicio ¿Verdad tú qué cosa? Qué difícil Qué muy difícil ¿Verdad tú? Sí ¿Verdad tú? Gracias por ver el video.